El proceso de acreditación canadiense camina con paso firme en el Hospital Teófilo Dávila de Machala, el más grande de la provincia de Loro y que tiene 101 años velando por la salud de los orenses. El Hospital Teófilo Dávila de Machala desde el año 2013 inició su proceso de acreditación canadiense. Desde ese tiempo hasta la actualidad, la Casa de Salud ha venido trabajando para cumplir cada uno de los parámetros que la certificación exige. Según Richard Molina, gerente del HTD, en días pasados el hospital recibió la visita de la Directora Nacional de Calidad de los Servicios de Salud, quien evaluó el trabajo del equipo de acreditación hospitalaria. La evaluación final que nos realizó fue muy satisfactoria para nosotros porque felicitó al equipo responsable de acreditación del hospital, ya que los resultados expuestos ese día fueron muy satisfactorios. Les puedo decir que nosotros hemos formado un equipo responsable justamente para dedicarse al proceso de acreditación. Entre las actividades que se despliegan intensamente por parte del equipo de acreditación del Hospital Teófilo Dávila, están capacitaciones permanentes a todo el personal sobre la importancia del lavado de manos, incluido el usuario externo. Asimismo, se han implementado auditorías a las historias clínicas con la finalidad de corregir los errores, la vigilancia constante de los pacientes luego del parto, con el objetivo de reducir las muertes maternas, entre otros fue lo que señaló el doctor Molina. Que la institución pueda ser confiable, entonces tener crédito, tener crédito de que usted acude a una institución y pues va a ser bien atendido, pues va a ser resuelto su problema en la medida de la complejidad. Entonces, para acreditar, nosotros debemos cumplir varios parámetros, indicadores, entonces, indicadores especialmente de calidad, como por ejemplo la seguridad del paciente, como por ejemplo la calidad de la atención, como por ejemplo la seguridad del manejo de desechos y muchos, muchos componentes. Y eso va a dar a la larga en conjunto, pues una mejor atención y una atención de calidad propiamente. Otro de los aspectos que ha contribuido para que el Hospital Teófilo Dávila haya alcanzado un buen puntaje dentro del diagnóstico realizado es la repotenciación de la infraestructura de la casa asistencial que comprende las nuevas y modernas salas existentes en el Área 1 y 2, el sistema de climatización Schiller, además de la adquisición de nuevos equipos y modernos insumos hospitalarios. Marta Contento, Noticiero TV Oro.